Tuvimos un corte aproximadamente a las 20.50 ocasionado por, valga la redundancia, un corte de un conductor de media tensión el cual dejó sin servicio la zona oeste de Villa María incluida parte del barrio Palermo en su totalidad y el barrio Güemes en el límite con Boulevard Italia y Salta, todo ese sector quedó sin servicio mientras duró la reparación del conductor el conductor estaba cortado en lo que era Avenida Colón y Avenida Los Alerces se normalizó aproximadamente a las 22.50, 22.55 ya volvió el servicio y bueno, quedó normal normalmente podemos pensar que puede haber habido un falso contacto o bien en ese poste existía un juego de cuchillas que sirven como vinculación o seccionamiento que le llamamos nosotros y puede haber sido ocasionado también por un problema en alguna cuchilla si bien hay algunas variables que son difíciles de predecir por el tema de la escasez de gas, ¿no es cierto? que la gente cambia seguida a utilizar la energía eléctrica como calefacción digamos son variables difíciles de predecir pero para los cuales siempre cuando se hacen los cálculos se deja un margen de energía sobrante para afrontar estos cambios en este momento se está finalizando prácticamente la obra donde vamos a tener dos nuevos alimentadores desde la estación norte ubicada en ruta 158 hasta Sabatín y Jujuy justamente de donde parte la línea que anoche falló y vamos a tener algunos cortes pero van a ser todos programados que son los cortes necesarios para ir uniendo digamos la parte nueva con la parte existente no obstante vamos a tratar de hacer que tengan el menor impacto en la población posible en horarios de bajo consumo para no afectar los comercios y bueno, pero no van a hacer cortes como el de anoche anoche fue intempestivo, falló y hay que salir a buscar la falla entonces esto ya va a estar previsto pero podemos prever los horarios hasta lograr poner en marcha la nueva obra que con eso vamos a tener en el caso de anoche podríamos haber tenido un auxilio más